¡Oh, maravilloso es el Señor! ¡Ah, wow! Nosotros pasamos por un proceso terrible con esta batalla contra el coronavirus. Estuvimos de vacaciones en Nueva York. Ahí estaba mi mamá, estaba mi hermana, pude haber parte de mi familia. Muchos amigos nuestros especiales. Y la pasamos súper, ¿no? Sí, la pasamos increíble. Pero pienso que nos contagiamos en el aeropuerto. Bueno, regresando a casa. Porque nadie se enfermó allá. Nuestra familia, amigos, nadie se enfermó. Con excepción de David. David se le dio fiebre, tremendamente. Pero no se hizo la prueba. Sí, pero fue increíble. Inmediatamente llegamos a casa. Yo caí con una fiebre como... El siguiente día, sí. Una fiebre de 104. Pero les cuento algo. Para mí no fue tan terrible. Aunque sí me afectó y sentí cosas que fueron muy diferentes a una gripe regular. Por ejemplo, una fiebre que hacía 104. A mí nunca me ha llegado tan alto la fiebre así. Dolor en la espalda. ¿Estabas durmiendo mucho? Juan Carlos duerme muy poco. Y a verlo dormir por horas. Casi todo el día. Sabía que algo estaba mal con él. Yo duré como tres días durmiendo sin parar. Sí. Y mis ojos me dolían mucho. Yo no podía mirar para abajo. Cuando no podía mirar así, tenía que mantener mi vista al frente. Porque cuando me digo mirar hacia abajo, me dolía como si me estuvieran clavando un cuchillo en los ojos. Otra cosa que sentía era como unas ganas de respirar profundo. Como que me hacía, como si el aire no te llega. Y dije, esto es extraño. Ahora que me hacía el virus ese. Pero a los tres días ya empecé a sentirme mejor. La diferencia que noté más impactante para mí fue cuando comencé a, me gusta correr de vez en cuando, de hacer ejercicios. Y cuando comencé a correr, como dos semanas después, noté como si, que estaba en una pura de forma como si jamás hubiese corrido en mi vida. Intenté correr medio kilómetro y estaba ahogando. Me tuve que sentar, me estaba ahogando. Y digo, ay, esto me va bien. Es difícil para ti. Y te acuerdas, te digo, algo extraño. Yo siento como si nunca he corrido en mi vida. Y hasta ahorita todo iba bien. Hasta que, pum, caíste. Luego, días después, yo me contagié. Juan Carlos me contagió. Y fue muy difícil para mí. Fue mucho más fuerte para mí que a Juan Carlos. Lo que pasa es que yo no voy a resistir mis besos. ¡Oh! La tuve que contagiar. Sí, fue una experiencia que jamás quiero pasar. Literalmente estuve mal por un mes. Y si no era una cosa, era otra cosa. Tuve tantos síntomas. Pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que estaba volviendo cosas. I was hallucinating. En la noche fue lo más... Sí. En la noche fue terrible para mí. Yo no podía dormir. Fiebre. Por casi dos semanas y medio. Todos los días, fiebre. Todos los días. No se me iba. Quise hacerme la prueba. Me negaron dos veces que solamente que era un cold, un resfriado. Un resfriado. Sí, que no era el virus. Sí. Y cuando pasaron tres semanas, cuando fui la vez y les rogué, por favor, eso no es normal. Tengo fiebre por más de casi tres semanas ya. Me siento fatal. Algo está pasando conmigo, por favor, y me dieron el examen y los días después es cuando me confirmaron que estaba positiva. Sí, lo que pasa es que en ese momento no había tantas pruebas. Era súper difícil aquí en Texas para conseguir una prueba. Y entonces era difícil intentar porque en ese momento ya habrá muchas pruebas. Eso fue lo más terrible, estar lejos. Y la familia no podía venir a visitarnos. Nuestra familia aquí en Texas, ninguna familia en ningún lugar. Las niñas estaban en un cuarto de la casa cuando las veían morar de lejos. Mía hizo un trabajo increíble. Mía bañaba a Aria, le daba de comer a Aria. Mía, increíble. Mía se compró. Sí, mi amiga, nuestra hija que tiene 11 años. Sí, 11 años. Pero es difícil porque le decía, mami, mami, tú no te puedes abrazar la chica que tiene 6, 6 años. La cumplió. Mami, te quiero abrazar. No me puedes abrazar. Yo soy súper cariñosa todos los días. Les doy sus besos, abrazos. Y eso fue muy bien. Desinfectando todo. Ha sido una experiencia interesante porque nunca te he visto tan mal. Y yo agradezco a ella por tu vida. Él tenía dolores en la espalda, tenía dolores en los ojos, todo el cuerpo lo dolía. Y cuando hay cosas que jamás pensé que me podía doler. Todo el dolor es a la espalda. En mis ojos, desde que empezó en eso. Y después, cuando finalmente se le quitó la gripe, esta fiebre, pues ya después nos llegó la prueba, ya el resultado del hospital que estaba positivo. Entonces, cuando se le quitó la fiebre, ahí comenzaron los problemas con los pulmones. Y ya no podía respirar bien. Yo no podía cantar para nada. No podía hablar sin poder estar. Estaba mucho, mucho peso en mi pecho. Y medicina, los doctores recetaban ciertas cosas. Pero también, gracias a Dios salimos de eso. Y yo espero que no se vuelva a repetir. Pero sin embargo, hay tantas personas que me están ahora viendo que tienen a lo mejor esta lucha. O un familiar o un amigo que conoce que está pasando por esto. Y el mundo entero y tantas personas que están en esta situación, ora por ellos. No dejes de apoyar, no dejes de ayudar, no dejes de mandar un mensaje de fe, de esperanza. Yo pienso que este virus no vino para destruirnos, vino para unirnos más. Sal de aquí con más fe, sal de aquí con más fortaleza, creyéndole más a Dios. Sal de aquí con nuevas esperanzas, sal de aquí con victorias, diciendo, a pesar, como dijo el salmista, dijo, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde tendrá mi socorro? Dijo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y cuando él dice, voy a alzar mis ojos a los montes, es porque estaba a lo mejor en un valle y estaba rodeado de montes. Y cualquier persona que sabe de batalla, sabe que si tú estás en un valle y estás rodeado de montes, y tus amigos están en esos montes, descendiendo hacia ti, es muy difícil escapar. Pero él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, él afirmó que Dios es más grande que toda enfermedad. Así que creemos por ti y creemos en Dios, por tu salud y por la de tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Dios. Quiero compartir contigo un verso, está rápido, de la palabra de Dios que dice, y guárdalo ahí, y medita en él esta noche. Dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el verso 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré en él y sostendré con mi vida esta victoriosa. Así que no temas, porque yo soy tu Dios, estoy contigo. No te angusties, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi vida esta victoriosa. Una canción que un día nos levantamos después, en toda esta lucha, nos levantamos y vimos que esta canción estaba trending en iTunes y estaba como en el top 10. Y era una canción que es muy especial, pero me dio mucha tristeza ver esta canción trending, porque sabemos que hay mucha gente a la que estaba falleciendo y dedicando a esta canción. Es una canción muy especial que ha traído a fortalecer a otras vidas. Es una de las canciones favoritas, se llama Yo te esclaré. Y es muy raro ver esta canción con The Living Evelyn. Nuestra música está trending ahorita en el top 10, en iTunes. Y normalmente un artista se siente contento de que ver tu música en estos lugares, en los tracks. Pero sin embargo nos llamó de tristeza, porque sabemos que esa canción estaba en el top, simplemente porque hay tanta gente que está dedicándola porque perdieron un familia, perdieron a su mamá, perdieron un amigo, perdieron a alguien. Y a la vez, también nos dio alegría porque sabemos que Dios está usando esas letras para traer fortaleza. Amén. Paz a todas estas familias que están pasando por un momento súper difícil. Esa canción, una canción tan especial porque ha unido familias, ha dado mucha fortaleza a familias que estaban muy mal y pues eso nos da mucha paz. Sí, así que... Y alegría, saber que esta canción ha sido de mucha fortaleza para todos aquellos que han perdido a alguien. Y de hecho si hay alguien que nos está viendo que estos días le ha tocado perder a alguien, bajo cualquier circunstancia, no solamente en esta pandemia que estamos viviendo, que tengamos esta canción, que sea de mucha fortaleza a ti y a tu familia. Es una canción que realmente... Quiero decirle que no nos gusta cantar esta canción, porque si es una canción triste. Ahora bien, la palabra dice que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de reír, hay tiempo de victorias, hay tiempo de celebrar, pero también hay tiempo de lamentar y de decir, tú necesitas un abrazo, aquí yo te puedo dar este abrazo. Tú necesitas algo de comer, hay tiempo de alimentar, yo estoy ahí contigo. Tú necesitas compañía, yo quiero estar ahí con tu y ser todo mío. Tú necesitas un abrazo en el medio de esta tormenta que nos ha tocado vivir. Yo te extraño, es una letra hermosa y yo oro que si hay alguien que nos está viendo en esta canción, tengas paz, tengas fortaleza, de que Dios nunca, nunca te va a abandonar. Es muy importante que creas que no te detengas en todo momento, que creas que como dice el salmista, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro va a venir del Creador, de los cielos, de la tierra. Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar. Una de las cosas que le decía a Evelyn en medio de todo este proceso es que ella decía, a lo mejor voy a perder mi voz, fíjate, aquí estás cantando. Tenía mucho miedo porque intenté cantar y era súper difícil, no me decía nada. Y me preocupé mucho y plame al Señor, me dijo, por favor, ayúdame, porque yo no puedo estar sin voz, yo no puedo estar sin cantar. Y es un milagro que ahorita estoy cantando. Me voy a poner un musulán. Y me río porque trato de, how do I say it, I try to make the best out of things, or how do you say it? Trato de hacer lo mejor que tú dices. Sí, sí, pero sí fue un proceso súper difícil y pensé que iba nunca más a cantar. Pero estoy tan feliz que el Señor siempre estuvo ahí y tocó mi cuerpo, tocó mi pecho, mi alma, todo y me sanó. Me sanó y es un milagro. Dios es fiel. Así que no pares de creer. Todas aquellas personas que desde ya quieren recibir a Jesús como su Salvador. Vamos a orar, Dios, ¿dónde estás? Abre tu corazón y quizá todo lo que está pasando es Dios diciéndote, ven a mí, ven a mis brazos. A lo mejor te has alejado, ven. En este tiempo Dios te dice, ven a mis brazos. ¿Por qué no nos das el privilegio de orar ahí a tu casa? Repita esta relación con nosotros y dile, Señor, gracias por este día. En medio de toda la tormenta. Gracias porque tú me das la oportunidad de estar vivo, de respirar. Y yo quiero aprovechar este tiempo, dile, Señor, para entregarte mi corazón, para entregarte mi vida, para entregarte mi alma. Dile gracias por morir en la cruz por mí, para que yo tenga vida y tenga esperanza. Toda valencia fue vencida en la cruz. La muerte fue derrotada en tu cruz. Y le viste el golpe fuerte cuando resucitaste al tercer día. Y desde entonces me has dado vida. Dile, yo recibo esa vida, Señor. Dile gracias, Jesús, por resucitar al tercer día para darme vida. Yo la recibo. Con todo el corazón, dile, Señor, perdóname por estar lejos de ti. Perdóname por vivir lejos de ti. Yo regreso a tus brazos, Jesús. Yo regreso a tus brazos. Dile, yo regreso a tus brazos, Jesús. Gracias, Señor. Hay algo tan especial pasando en este momento. Hay tantas casas. Hay tantas personas en este momento llorando. Y yo lo recibo, Jesús. Nos estamos batallando con las decisiones. Nos estamos en las drogas. Nos estamos en tantas cosas. Dios comienza a romper esas cadenas. Desde hoy eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y eres una nueva persona. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un abrazo muy especial para todos. Les llamamos. Gracias. Compartir con nosotros este tiempo. Bueno, por nosotros. Apenas estamos recuperando nuestras voces también. Después de todo esto. Estamos grabando un montón de música nueva. Quiero agradecer de manera especial a toda esta gente hermosa en Puerto Rico. Ya, se los amamos, Puerto Rico. A la gente de las piedras. Y al alcalde Miki López por permitirnos a la casa de Facebook, en Facebook de la Alcaldía, para poder compartir este tiempo. Sigan orando por nosotros. Que Dios nos permita recuperar nuestras voces, nuestra salud 100%. Y también oramos por ustedes. Que dio ustedes victoria en todo esto. En el nombre de Jesús. We love you guys. Bye. Los amamos. Adiós. 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 Adiós.